Música Voy a preparar unos ferreros de morcilla. Los ingredientes, morcilla, pimienta, almendra, manzana, queso y huevos. Vamos troceando la morcilla. Separamos la clara de la yema. Y la yema la añadimos. Añadimos pimienta y lo mezclamos. Tiene que quedar todo bien mezclado, ¿vale? Que el huevo, la clara del huevo, esté bien mezclada con toda la morcilla y se reparta bien la pimienta. Empezamos a preparar las bolitas. Ahora le hacemos un pequeño agujero y le ponemos el queso. Las pasamos por la clara. Vale, pues las pasamos por la almendra. Y las apretamos para que la almendra no se despegue. Una vez que hemos calentado el aceite de girasol, bien caliente, las freímos. Con cuatro o cinco minutillos están listas. Mientras se fríen las morcillas, preparamos la manzana. Que esto simplemente es para acompañar. Está frita. Y ya la tendríamos lista. Bueno, está muy buena. Es algo diferente a la tapa tradicional. Es un poco más de diseño y está muy bien hecha. Con morcilla, el queso interior fundido. Está muy exquisita. Me ha recordado cuando mi tía las hacía en su casa. Y muy jugosa y muy buena. Estupendo, está buenísima. Buena o no, buenísima. Pues mira, la historia de esta tapa viene porque tenemos mucha fama con nuestras morcillas. Entonces, para no ponerlas siempre, pues de la misma manera, pues mi hija intentó por ahí hacer una mezcla. Intentamos mezclar con lo que era la morcilla con el arroz y meterle un poquito de queso y un poquito de huevo y la almendra. Ya han tenido muchas citaciones. ¡Gracias!